Quiero agradecer al señor Rafi Pérez por este regalo tan hermoso que me hizo llegar para mi, para la niña de María Tavares, Yana Verónica. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy la doctora, ¿cómo son? Psicóloga, socióloga, analista y también dentista, a los foques. Deja a Jessica Pérez ir tranquila porque te va de cocotá. Asistente, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Bien, ok. Señores, ¿quieren un chistecito? Sí. ¿Ustedes saben lo que le dijo un poste de luz a otro poste de luz? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¡Póstate bien! Un chiste amado para mi amigo. Tenemos una hora, es en este segmento que siempre la gente vive llamando. ¿Aló? Hola, doctora Corazón, ¿cómo está usted? Sentada, ¿y tú? También estoy sentado. ¿Cómo te sientes, mi amor? Ay, doctora, estoy muy preocupado, tengo un problema. Mire, mi nombre es Demosteta Gomadía. Y de verdad... Repíteme el nombre, por favor. Demosteta Gomadía. Demosteta Gomadía. Bueno, bueno. Gomadía de los pobres, ¿no? Sí. Que la goma pichada, ¿no? Dime, mi amor, ¿qué te pasa? Tengo un problema grave, yo no tengo trabajo. Ay, mi amor, pues no me llames porque yo no soy gomedía para el empleo. Olvídate de eso. Si tú quieres buscar empleo, tú vas a un sitio donde el señor Gómez esté subiéndose un helicóptero. Tú lo grabas y dices, ¿qué te pasa, mamá? Y así te dan el trabajo. Pero yo no puedo, mi amor. No, pero el problema no es tanto el trabajo. Es que usted sabe que yo siempre voy al colmado de Rafael, que está como una equina en mi casa. Entonces, yo tengo cuatro meses cogiéndole fiao a Rafael en su colmado y yo no le he pagado. Ay, Dios mío, mi amor, ¿por qué tú no le has pagado? Bueno, porque como le dije, estoy sin empleo, pero gracias a Dios yo conseguí unos chelitos. Yo conseguí unos chelitos. Entonces, ahí tiene una disyuntiva que yo no sé qué hacer. Si le pago a Rafael los cuatro meses que le he ido cogiendo del colmado, o pago la luz, que también la debo y me la están por cortar. Tú tienes una disyuntiva y también tienes una disyuntiva. Una, exactamente. Es cierto, dinerito y la disyuntiva. Ok, bueno, la disyuntiva tú te lo vas a meter por la puerta. Entonces, mi amor, lo que tú puedes hacer, ¿quieres que te dé un consejito? Por favor, aconsejme, doctora Corazón, porque eso me tiene el corazón para el tío. Ay, Dios mío. ¿Quién me va a enterar? No sé, moro, cielo. Mira, mi amor, oye lo que te voy a decir, mi vida. Tú lo que te puedo decir es que tú, para que tú tengas un buen crédito en el colmado, tú puedes ir a pagar ese dinerito que tú le debes a él, a Rafael. No pago la lulé. No, no, págale a él, porque mira, cuando entonces, cuando tú no tengas dinero, es así, Rafael, te puede fiar en el colmado. Lo más importante es que tú seas un buen pagador, no, un buen deudor, ¿entendiste? Sí, 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 doctora, entendí, para tener abierto el crédito. Claro, para que tú puedas tener tu crédito abierto siempre, mi amor. Es por eso que yo te digo que tú deberías de irle a pagar al colmado de Rafael. Eso voy a hacer, doctora, entonces, ¿cuánto les debo por la consulta? Cuatro mil pesos. No, pero eso a mí me dijeron que era mil. Ajá, el doctor, es mil pesos que tú le debes el colmado del marido mío, ¿eh, desgraciado? Esto lo voy a cobrar hasta dos, son cuatro mil pesos, las voy cañando con mi gestión. Hasta dos, una vaca, págale, marido. ¡Suscríbete al canal!